Bueno, Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo te va? Buenas noches, buenas noches a toda la audiencia. La verdad, contento, ¿no?, de haber llegado a un lindo acto. Es un acto de una de las dos listas que tenemos, con el compañero Jorge Guaymá, Verónica Caliba, bueno, en mi tierra, así que contento de estar en Tartagal, ¿no? Bueno, ¿qué le decís al militante de Tartagal, que el 11 tiene una elección importante, donde se eligen dos modelos y claramente un candidato que sos vos? Bueno, quedan siete días, ¿no? Siete días que, como dice Cristina, en defensa propia, tenemos que salir a militar, a trabajar, y como decía el compañero Juan Manzur, estos días, los votos que te faltan, Alberto, Cristina, te los vamos a dar los norteños, ¿no? Todo el norte argentino va a salir a militar y va a tratar de que esta próxima elección hagamos un triunfo y a partir de ahí se cierre la grieta, y a partir de ahí empiece la esperanza, y empiece nuevo un país con todos adentro. En este país no sobra nadie, ¿no? Y este Macri parecería ser que hay gente que está afuera, ¿no? Todo lo que se conoció del incremento del patrimonio de los funcionarios nacionales, ¿cuál es tu opinión? Bueno, son unos verdaderos delincuentes, ¿no? Y eso debe ser todavía mentira porque tienen la plata afuera, no les importa nada, siguen pensando que la Argentina es para unos pocos y ellos no tienen ningún problema de mostrar su riqueza y constantemente todos los recursos, los subsidios que los dieron a los... que tenía todo el pueblo con la electricidad, con el gas, con el transporte, el combustible, ahora todos esos mismos subsidios se los estamos dando a los bancos, ¿no? Pagando el 62, 70% de interés, una usura, nos quitan a todos para darle un grupo amigo de ellos, ¿no? Así que este domingo faltan 6 días, 7 días a militar, a trabajar, a reventar las urnas, tenemos que del norte mostrar que queremos que vuelva la esperanza a la Argentina. ¡Gracias!